La canción se llama Hola, estoy pensando en ti Gracias a todos ustedes, gracias Sabo Hasta el lunes Buen fin de semana Por tus labios de miel yo me desespero No estoy medio loco, yo estoy loco entero Por estar contigo, amor Estoy pensando en ti Enamorado estoy Ya no aguanto este castigo Y quiero salir corriendo a tu lado Yeah, my love Estoy pensando en ti Enamorado estoy Siento que el tiempo no pasa Que la vida me castiga Si estoy lejos de ti, amor So sweet A-B-O A-B-O You are always on my mind Forever I want you to be mine You know you have my heart In your hands In your hands I think I'm in love with you Don't let me die Estoy pensando en ti Enamorado estoy You're on my mind You're on my mind You're on my mind Estoy pensando en ti Enamorado estoy Siempre en mi mente Te amo, amor Te amo, amor Estoy pensando en ti Estoy pensando en ti Enamorado estoy Estoy pensando en ti Estoy pensando en ti Enamorado estoy